Quiero que traigo en una escena Tu sabes como era, tu sabes que mi musica te llega Esto es bocarte, chapañarte Oh, quiero que ella mueva su cuerpo Y quiero que la pista baile Y quiero tocar en su cuerpo Y quiero que lo haga lector Y quiero que ella mueva su cuerpo Y quiero que la pista baile Y quiero tocar en su cuerpo Y quiero que no lo haga lector Tengo la valla que se lo que te hice Pa' la que quita la oficina Déjate que, pa' que yo pues ni te voy Sin feria, mi serata bien dura Pa' la que taquita de ella Lo que taquita se la van a dejar Lo que nació por la esta familia en cara Oye, juego de nozón Abojo a nozones por el coro Si no me quiere yo no me cojo Pero sé que esta tucha pa' la que se da A que mi budito mueva su sangre Con un discote, tope la pañal Y se mete el suco A que el ladito mueva su juco En el botón que se trata juntos vamos a la que se trata Pa' qué? En el collito muevo esa carca Colobito Si no vayale Si no te estoy junto A qué talito Mueve es un fútbol Que me va a ver Conmigo Yo me voy a dejarlo Debo ir a la piscina Compartir En el solito Este es un masacote A pegote Que lo que traigo es chulería Que no como compras A ti lo que traigo Sale de las calles Te produmimos con salitas En bancas Toda te mandan los pa' afuera Que no se que me hace una vista loca que entre en ella, yo sigo el mar, y yo no lo tengo, no lo tengo, es porque tiene vuelta, cuando me muesta, cuando te vuelvas. Y yo me... ¡Gracias! No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y quiero que ella venga su cuerpo, ni quiero que la venga su baile, y quiero que lo bailes lento, ni quiero que lo baile lento, ni quiero que ella venga su cuerpo, ni quiero que la venga su baile. au aaa eeuu au aaa y yo que la me voy a maca en la vienda en la vida en la noche pero si te la te vienes de la vallante en la noche no te la pones yo no te pones no te pones no te mames no te pones porque a los patitos si no te pones para que me dices es colaborando para que lida, los arros la llanes tu fuñe ya no me esta apoyando yo no te pones a tu mamá que se la va Que el pollito prueba su sangre con lo que yo, no se le falla que la chile son tu Que el aliprio prueba su bumbum y a diesercel a laanska para que se salve Que el pollito prueba su manga con lo que yo, no se le falla que el Hyper Fiat y el tal VIDA Que el aliproisen que sigan que la naranja que va a ser que lo explico Qualcomm y sin alegría Siguiente rechazada No lo той franja No te doy 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 No me cagaste mucho No te doy No te doy No te doy No need No te doy No te doy No te doy No me cagaste No me cagaste Te vuelvo y te tranquilo, en la plaza te llamo afuera Si te va a visitar ese costante rodillo Te mando mío, invítate a tu oído Te aportes a ti, te pido y te capítalo Si yo me gusta como a tu ser marido En la cara que te besa que has corrido Maite u, no me va a visitar Si yo me maturo, siéntate malo Te aportes malo, te aportes malo Te aportes malo, te aportes malo Si yo boto el jugo Ya lo metí de nuevo, ya lo metí de nuevo Te aportes malo, te aportes malo 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 pero se suicida con tu cabina, que me da la cara de la cara de mar no se mata, pues se mira que no se por qué es rica porque te loco, sé que tu herida fue el cliente a ti te deshace, mi cuerpo a tu estara de qué pasa es la que se abandó, mi chote que me está trato, que tengo mi chiquito de dar cuando se llama, ella está sentiendo loco y obvio que me ha rendido, que loco es que ella fue entregaste el chico al poco, que casi está pronto luego que no la togué ella no tiene que explicarle a nadie dónde va así mismo